bueno y más bueno estamos jugando acá a car parking recién me acabo de inventar ok y nada quería grabar un poco obviamente estoy dejando el canal un poquito más atrás ok así que vamos a empezar con car parking que tengo que hacer unos negocios en la ciudad número 2 así que nada gente como pueden ver mi voz cambió un poquito poder un poquito la garganta y me desperté y me empezó la garganta directamente no voy a parar de grabar así que nada se escucha un poquito más su presa mi voz en la grabación así que nada chavales vamos a empezar con esta vaina tengo que comprar una tienda algo así porque ya tengo otra tienda más pero en la ciudad número 2 no tengo otra tienda y no sé cuántas tiendas ahí me dije tiendas muchas veces actualmente así que nada gente a ver un poquito la garganta no sé cuándo va a empezar esto porque actualmente tengo ganas de comprar tiendas así que nada vamos a darle ok empezamos el hallado como siempre doblamos por acá va voy a dejar un poquito volumen esto porque también yo tengo subido ok acá esto no esto es un garage ok vamos a ver si hay una tienda de acá ok tengo como pueden ver acá miren tengo 200 mil pesos ok pesos moneda lo que sea ok acá lo puedo comprar ahí está lo compramos como pueden ver ya lo compramos ya es de nosotros va y la gente ya estaría eso nada más estoy juntando para comprarme dos lamborghinis pero el señor ángel me va a ayudar a comprar un lamborghini para el sorteo ok que esto se hubiera capaz que cuando lleguemos a los 3.000 o más no sé pero bueno quiero recordar eso que todavía no lleguemos a los 3.000 estamos en los 2.950 y todavía falta un poquito más que eso sería nada más ok vamos a unir por acá un ratito a ver si vamos a otra tienda para ya saber que hay y nada y por acá uy guau ay quiero vender este lamborghini ok o sea me gusta todo si pero también lo quiero vender está bien está bien lamborghini está bien ya sé que se puede hackear el juego pero también no me gusta no me gusta y creo también dami no sé si me va a dar 50 millones la verdad no sé pero ojalá 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 que me lo dé para sortear más lamborghinis lamborghinis perdón y nada hacer este sorteo ok para ustedes venimos por acá y por acá por acá y por acá por acá ahí está ya así que la demanda vamos a ver si podemos lograr más plata por ahí en la tienda que tenemos y nada a ver si puedo lograr vender este lamborghini que no uso obviamente es un lamborghini muy 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 bueno obviamente me gusta toda la vaina probablemente bla 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 eso siempre tengo que decir eso ok pero ahora también tengo que usar el muster porque también me gusta me gusta el muster nada más eh el muster es un auto que ya saben que me gusta más cuando sea grande me voy a comprar directamente es un sueño totalmente chavales no sé cuantas veces dije directamente que tengo que decir o sea tengo que dejar de decir directamente muchas veces en los videos porque ya cansa mucho directamente eh bueno me acabo de decir de vuelta que tonto soy de verdad si que nada vamos a venir por acá a ver que hay acá están los bomberos ok a ver si si acá están los bomberos no mi auto parece un coche pincho no coche pincho no es coche rampa de gt5 xd así nada eh si escuchan que no hablo bien así más o sea no es como animado sino que más ahí a full es que totalmente me duele la la garganta o sea la garganta así y nada es por eso no lo puedo la vida otra vez trago algunas cosas ok me trago algunas cosas y nada es la vida me quiste vamos a venir por acá a ver si puedo ver algún negocio o alguna tienda para comprar a ver a ver venía por acá casi me he hecho por el árbol ok que lugar raro que lugar raro directamente venía por acá uuua no sabía que no era lo más allá mío a ver ahora se ve mucho atrás y vamos por adelante y ahora sí let's go ok hmm ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde estás? a otro negocio para saber totalmente a ver si hay otro negocio por acá no sé no chavales eh uuua quiero vender este auto pero ahora también no lo encuentro podré hacer la excusa de esto para meter uuua a la regata o sea vamos a ver si podemos pasarnos algunos misiones lo podré hacer en el modo este para pasar niveles y esas vainas y nada vamos a darle directamente uuua he encontrado algo he encontrado algo mire 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 damos la vuelta por acá así que lo vi ha sido nada acá está acá está acá te vi brother me hace mañana a mí creo que así que la gente así que nada gente ahí está obviamente me entró una banda ahora cuánto plata tenemos? tenemos digo tenemos cuarenta y ocho mil vamos a ver si podemos llegar a los cincuenta mil en la tienda que tenemos allá y nada vamos a darle a ver a ver voy a hacer un corte para ver si puedo llegar allá ok ya encontré el lugar en donde estaba ok para el negocio este he visto algunos negocios más y directamente me gustaron directamente y nada directamente a ver a ver a ver a ver a ver a ver me dieron diez mil más y ya tengo cincuenta y ocho mil ok vamos a ver si podemos comprar más listo ahí ya estamos ok estos negocios son facilísimos directamente gente son facilísimos solamente hay que encontrar más y más y más y más y poder comprar más negocios y más negocios y más negocios directamente otro nivel otro nivel así que la gente puede dejar el video hasta acá me he comprado un negocio si está bueno si y nada nos vemos en la próxima espero que os haya gustado y nada eso del jugar en otro nivel vamos a hacer otra cosa que ya van a ver directamente y nada gente nos vemos en la próxima bye bye